En varias ocasiones hemos hablado de la gran posibilidad de que Omar Fernández sea el candidato alcalde por la fuerza del pueblo. Pero algo que no se ha dicho mucho es que si bien es cierto que internamente en el partido hay mucha gente que lo está, digamos, en chinchando para eso, Leonel Fernández tiene otros planes. Al expresidente le parece más inteligente que él repita como diputado y con ello allanar el camino para que él sea el presidente de la Cámara de Diputados. Amén de Calle está Tobías Crespo, que al menos en términos políticos tiene más bagaje que Omar, pero ya ese es tema que tocaremos en otro capítulo de Impolíticamente Correcto. Ahora ha surgido, y esto es fuerte, que Leonel Fernández ha propuesto, mira, ok, olvídate de la diputación, olvídate de ser presidente de la Cámara, te vamos a llevar como senador, hijo mío. Parece ser, y ya esto es una presunción de mi parte, que Leonel tiene cierta, digamos, cierta duda razonable en torno a qué tan factible es que Omar como tal sea candidato a. Al partido le conviene que sea candidato, pero si gana. Ahora bien, si Omar no llega a ser alcalde, entonces será un revés para su carrera política que de entrada ya se está escribiendo en un relato victorioso. Entonces, quédate como senador y vamos a darle la candidatura alcalde a tu buen amigo Rafael Paz. Repito, la propuesta de Leonel sería Omar candidato a senador por el distrito, compitiendo contra Farideh Raful, pero entonces llevar a Rafael Paz como candidato alcalde. Miren, a partir de este dato que ha salido y que ya se está hablando, viene la reflexión. Señores, es evidente que en cualquier estrategia política que se plantee Leonel Fernández, él nunca va a sacrificar a su hijo Omar por razones más que obvias. Por lo tanto, y guiados por esa premisa, concluimos que si llevas a Omar, tu hijo, como senador, es ahí donde mentalmente tú vas a enfocar todas tus fuerzas para hacer estrategias y o tácticas, maniobras políticas que hagan que él mismo llegue a tal meta. Amén, obviamente, de la parte presidencial que le corresponde a él mismo. ¿Y a qué quiero llegar con esto, señores? A que si Leonel Fernández coloca a Rafael Paz como candidato alcalde, esa es una plaza que él está dispuesto a sacrificar. Y para quienes dudan cómo se maneja la política, o a quienes ven con recelo este tipo de planteamientos, yo les voy a poner un ejemplo rápido para que usted comience, digamos, a perder la inocencia en el juego de poder. Se ha hablado en los últimos días de una supuesta alianza a nivel municipal entre el PLD y el PRM. Ya hemos analizado en distintos capítulos, digamos, las repercusiones o cuál pudiera ser la finalidad en caso de. Pero miren qué ejemplo tan sencillo y ligero les voy a poner. Usted no sabe si ese rumor que se ha armado de una supuesta alianza del PRM-PLD a nivel municipal no es más que una estrategia del mismo Abel Martínez que procuraría con esta presionar a Leonel Fernández para que vaya tomando la iniciativa desde ahora para colocar sus cartas sobre la mesa en una eventual alianza PLD-FUPU. Pero no el PLD de Danilo Medina, sino el PLD que obedece a los intereses de Abel Martínez. ¿Y cuál sería la ganancia inmediata de Abel en caso de que Leonel asuma eso como posible? Bueno, que Leonel iría a la mesa de negociaciones ya desde el punto de vista del necesitado, desde el punto de vista del que teme que se dé algo que lo sepultaría. Entonces, en ese contexto, Abel Martínez tendría todas las de ganar, porque no es lo mismo cuando se sientan dos en una mesa de negociaciones, ambos asumiendo que es el otro el que necesita. Es muy distinto a cuando usted va y se sienta ahí sabiendo que el otro ha asumido que es él el que necesita. En ese caso, con toda seguridad, a menos que usted sea un oligofrénico en negociaciones, usted siempre ganará más. Y eso pudiera ser lo que está buscando Abel Martínez, pero eso es un ejemplo. Esa es una presunción que yo acabo de hacer al vuelo para que usted comprenda cómo se maneja esto. Entonces, él coloca a Rafael Paz en la alcaldía, pero quien le interesa en verdad es su hijo. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo tengo ahí una moneda de cambio. Yo, a sabiéndose que no me interesa la alcaldía, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué no le interesa la alcaldía? Bueno, si Leonel Fernández en su foro interno, que esto él nunca lo va a decir, ya tiene un escenario en el cual él se vislumbra como opositor, pues en efecto, a él no le conviene que su hijo sea alcalde en gobierno de otro, porque nada más fácil para sepultar la carrera de un político en ascenso, que colocarlo precisamente en una posición como esa, siendo el presidente del país, miembro de otro partido. Porque entonces, ese mismo presidente, a pesar de que los ayuntamientos tienen autonomía de los fondos, pero al final del día, esos fondos salen del Ministerio de Hacienda. Y aunque él decide sobre esos fondos, la firma, la autorización le llega del ministro de la presidencia al de Hacienda y luego al ayuntamiento. Pero antes de que se dé esa cadena, es el presidente quien tiene que decidir. Y un presidente fácilmente le puede trancar el juego a un alcalde y hacerlo que dar mal públicamente. Entonces, Leonel se sabe todo eso. Dice, bueno, yo no tengo seguro si voy a ser presidente. Entonces, ¿qué busca mi hijo siendo alcalde en un gobierno opositor? Yo mejor lo llevo como candidato a senador con mayores posibilidades de que consiga eso. ¡Gane! Ahora, Rafael Paz, como a mí no me interesa esa plaza, yo tengo ahí entonces una moneda de canje. Señores, en conclusión, lo que está dispuesto a sacrificar Leónel Fernández, dado que Omar sea candidato a senador, es su plaza de la alcaldía por la fuerza del pueblo. Esta se pudiera sacrificar de manera explícita, entiéndase, que en algún punto X de manera, entre comillas, inesperada, se le pida a Rafael Paz que delegue, o se puede sacrificar de manera encubierta, en cortina de humo, tras bambalinas, como se dice. Oigan bien, ya eso es un acuerdo que, por ejemplo, aquí voy a inventarme algo rápido para que usted pueda comprender. Ejemplo, un acuerdo entre Leónel y Alfredo Pacheco, que según se dice, volverá a aspirar a ser candidato alcalde, por citar un caso, y ya solicitando por atrás algo a Alfredo Pacheco, que de repente no sé qué pudiera hacer. Pero, repito, puse un ejemplo inventado al vuelo, para que usted comprenda de qué manera se puede sacrificar a Rafael Paz. Pero no es verdad, no es verdad que si Leónel lleva a su hijo como senador, va a estar al mismo tiempo interesado en ganar también la alcaldía. Esa alcaldía, así como la vicepresidencia, o sea, el candidato vicepresidencial de la fuerza del pueblo, son monedas de canjes de Leónel Fernández. Son plazas que están ahí, y que él sabe perfectamente, y de hecho lo saben hacia afuera, que él está dispuesto a negociar. Ahora, ¿qué buscaría Rafael Paz? Aceptando algo que de entrada, él que es muy inteligente, tiene que saber en su más íntima convicción, que si acepta, es susceptible, oigan bien, susceptible a la voluntad de Leónel. Tomen nota de esto. Vamos a ver, señores. Pero de entrada, si se da ese esquema, si se estructura de esa manera, ya ustedes pueden estar seguros y o saber qué es lo que Leónel está dispuesto a sacrificar. Si el candidato finalmente a la alcaldía no es Omar Fernández, esa candidatura, alcalde, es lo que Leónel está dispuesto a sacrificar de cara a la contienda electoral del año dos mil veinticuatro. señores, todo un éxito, el agarra cuatro del lote don y el ganador del millón de pesos adicional todos los domingos del mes de diciembre ya culminó y vieron ganadores en Verón, un en Punta Cana, en Santiago, en Puerto Plata, en fin, ganadores de un millón de pesos adicional. Recuerden que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con su agarra cuatro, solo pegando cuatro numeritos. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. David Ortiz ha dicho que ya él soltó en banda el tema de su atentado y es una declaración que él hace pública después de la sentencia en la cual se desvincula como autor intelectual a Víctor Hugo. No el de los miserables, desde luego, sino nuestro Víctor Hugo, el joven que estuvo señalado por la procuraduría de Jean Allain en su momento como el autor intelectual de ese asunto. ¿Y saben qué? David Ortiz, si bien es cierto que queda el bache de quién es el autor intelectual, porque si no es él, juiz. Pero bueno, David Ortiz hace lo correcto. Me parece muy bien esa postura. Espero que sea de corazón. ¿Y por qué? Señores, cuando a una persona, así como a un país, le ocurre un hecho traumático, lo mejor, lo más sabio que usted puede hacer es simplemente detenerse a reflexionar sobre el mismo, extraer, digamos, un conocimiento dado y seguir su camino. Simple. ¿Por qué? Porque si usted comete el error de vida de quedarse, digamos, haciendo zigzag en torno a ese hecho traumático, no va a avanzar como ser humano. Y al no poder avanzar como ser humano, desde luego, no avanzará socialmente. Y no avanzar socialmente significa, y esto lo tiene implícito, que su trato con los demás, sus amigos, pero igual con personas que pudieran llegar a hacerlo, o con personas que pueden representar un ascenso en tu vida, se va a dañar. Porque vas a construir en torno a ti una aura tóxica. La vas a inspirar y te vas a convertir en un ser tóxico. Quedarnos gravitando en torno a hechos traumáticos pasados, cuando la naturaleza de la existencia es dinámica, es decir, del presente al futuro, lo único que hace es atrasarnos en todos los sentidos. Yo espero, reitero, que de corazón David Ortiz, en verdad, se diga, bueno, ya pasó, contraté una gente ahí privada, me dijo que fue fulano, tan, 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 tan. Yo tengo que seguir. Eso es lo correcto, eso es lo sabio, y usted que está viendo este comentario ahora, tómelo para sí también. Los hechos traumáticos, dedíquele una hora, piense, reflexione, extraiga un conocimiento, una lesión de vida, una moraleja, y siga su camino. El presente y el futuro le preserva sorpresas. Pueden ser agradables, pero también pudieran ser traumáticas. Ahora, con toda seguridad, si usted se queda en el pasado, cuando llegue en el presente y el futuro, esa sorpresa agradable, ¿adivinen qué? No la va a aprovechar, no la va a vivir, y no va a hacer eso porque incluso simplemente no podrá reconocerlas. Las va a despreciar, porque usted lo va a ver con el prisma del hecho traumático de ese pasado. Por eso es que siempre tenemos que procurar seguir adelante, como, por lo visto, ha seguido David Ortiz, a mente que fue un hecho que puso, digamos, en jaque, por una franja de tiempo, su vida. Muy bien, por el Big Papi, es el tipo de lecciones que mucha gente, muchos moralistas esperan, de una figura que para nosotros es un ejemplo de superación, de éxito, etcétera. Así que sí, eso es lo correcto. Ya yo me olvidé de eso y dejé eso en manos de Dios y de la justicia dominicana. No puedo dejar de percibir si es cierto dejo de malicia sana en la expresión la justicia dominicana, pero eso es lo correcto. Si usted tiene algún hecho traumático en su vida, trate por favor de asumir esto. Créame que al final del día se lo va a agradecer a sí mismo.